¡A tu sub! ¿Qué pasa, tíos? ¿Y tías? ¿Cómo va? ¡Hola! Bueno, vamos a dar una vuelta con el coche hoy. El fiesta, hoy aquí en España, es festivo. Y no tengo un día, tengo cinco días de fiesta. Desde hoy hasta el lunes. El lunes ya empiezo a currar. Y la verdad es que para descansar viene de lujo, ¿eh? Sí. Cinco días aguantándote. ¡Anda ya! Aguantando te digo a ti. Sí, claro. También es difícil de jugar. Las mujeres sois más insoportables que los tíos. ¡Dale, ya! Te vamos a un compañero. ¡Michu! ¡Au! ¡Au no anem! ¡Au no anem! ¡Au! Para el que no lo sepa es, vamos, el valenciano. Que el perro es que este es bilingüe. Habla castellano y entiende valenciano y castellano, las dos. En castellano en realidad casi no lo entiende. Bueno. Se lo entiende valenciano. También. Te hablas en castellano y te miras así como diciendo. ¿Qué dices? ¿Qué me está diciendo? Pero el idioma de la comida siempre lo pilla, ¿eh? Es una gaña. ¡Pero no! ¿Qué pasa, tío? Ah, esto mal está así. Pues nada, nos vamos a ver un pueblecito. El pueblecito de donde trabajo ahora. A ver qué tal es el pueblecito ese. Pues si algún día... Pues... Me estás cortando la cabeza, amor. Es que igual si así se me caldrá. Pues algún día no vamos a vivir allí, por si acaso. No sé. Pues ver. No sé. A ver si tal me gusta el pueblo. Y nada, eso. Así que nada. Nos tomaremos algo por ahí. Y nada, después ya para casito. Y a... Hacer un directo y tal. Para vosotros. ¿Vale? Bueno, despídete. Bueno. Me estás cortando la cara. ¿Qué manera de cortarme la cara hoy? Es que no veo nada con el sol. Mira, no tengo todo el sol en todos los ojos. Pero ¿para qué miras para adelante? Mira, Bobby. Es fácil. Ya, pero es que me deslumbre. Bueno, va. Que me canso. Va, que se cansa la niña. Que no te haces nada más aguantar el teléfono. Jolín. Así que nada. Diles tú algo. Adiós. Que siempre me preguntan todos los días por ti. Gracias por preguntar por mí. Hoy estoy un poquito mejor. Vale, va. Gracias. A ver si está hoy en el directo. Venga. Adiós. Chao.